¿Qué es la misiones de paz como instrumento de proyección internacional de Uruguay? Nuestra costumbre, esta charla va a durar más o menos una hora, hora y algo. Después vamos a abrir un espacio para preguntas. Como siempre, les vamos a proporcionar unos taloncitos para que escriban las preguntas ahí. Después, los colegas que están apoyando la organización nos van a hacer llegar las preguntas y ahí las vamos a leer para que el general Burone nos responda esas preguntas. Como de costumbre, voy a comenzar pidiéndoles que silencien los teléfonos celulares y no se olviden de prenderlos después. Y les recuerdo que en este recinto no se puede ingerir alimentos ni bebidas, lo cual incluye las infusiones, té, café o mate. ¿De acuerdo? Para comenzar voy a leer el currículum del general Burone. El general José María Burone ingresó a la escuela militar en marzo de 1973, egresando con el grado de Alférez en diciembre de 1976. Ascendió al grado de general el primero de febrero del año 2009. De su experiencia en operaciones de paz de las Naciones Unidas se destaca. En octubre del año 1993 y hasta mayo de 1994, se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Batallón Uruguay II, destacado en Mozambique. Entre julio de 1997 y julio de 1999, se desempeñó como instructor invitado en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Defensa, que tiene su sede en Georgia, Estados Unidos, donde diseñó el curso de operaciones de paz, del cual posteriormente fue director e instructor. Participó en ejercicios de operaciones de paz desarrollados por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, en Buenos Aires en el año 1995 y en Montevideo en el año 1996. En calidad de participante y posteriormente en la Ciudad de Guatemala en 1998, en Puerto Rico en 1998 y en La Paz en 1999 en calidad de evaluador. Participó como conferencista en el Seminario de Inteligencia en Operaciones de Paz, que se realizó en Cochabamba, Bolivia, en el año 1998. En el ejercicio de Planificación Cruz del Sur de Operaciones de Paz, que se realizó en Brasil en el año 1999. Y en el primer Seminario de Lecciones Aprendidas en Operaciones de Paz en Ámbitos Interno y Multilateral, desarrollado por el Consejo de Defensa Suramericano en Montevideo en el año 2000. Perdón, 2010. Participó como Coordinador General del primer ejercicio de operaciones de paz en el marco de la Conferencia de Ejércitos Americanos, que se desarrolló en Montevideo en el año 2007. Fue designado por el Gobierno como Oficial Investigador Nacional para investigar denuncias de presuntos casos de abuso sexual cometidos por integrantes del contingente de Uruguay en Haití en dos oportunidades, en el año 2011 y en el año 2012. Realizó el curso para comandantes de misiones de Naciones Unidas, dictado por el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas en la ciudad de Kigali, Ruanda, en mayo del año 2012. Participó como moderador de la mesa temática Operaciones de Paz en el marco de la décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizó en Punta del Este en el año 2012. Es actor de los siguientes artículos. Las operaciones de paz, vigencia de las mismas como instrumento para mantener la paz y seguridad internacional, publicada en la revista Military Review, edición hispanoamericana, que se editó en julio del año 2000. Y las operaciones de mantenimiento de la paz y la aportación de Uruguay en la revista Atenea, publicada en Madrid en el año 2013. El general José María Burón es licenciado en Ciencias Militares, es magíster en Educación por la Universidad Católica del Uruguay y actualmente se desempeña como profesor de Metodología de la Investigación en el Centro de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Actualmente también se desempeña como director del Centro de Altos Estudios Nacionales, que es el Colegio de Defensa de Uruguay, y delegado de Uruguay ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR. Voy a destacar esto último para quienes no saben lo que es el CALEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es un instituto que depende del Ministerio de Defensa, está ubicado en la calle Víctor Aedo, ex Dante, esquina República, es un edificio antiguo que lo mandó a construir el Coronel de la Torre hace muchos años y lo pueden visitar el Día del Patrimonio. Bueno, a pesar de ser un instituto que depende del Ministerio de Defensa, más del 90% de las personas que realizan cursos ahí, ni son militares ni tienen algún vínculo con el Ministerio de Defensa, y dentro de la amplia oferta académica que tiene el CALEN, está el Postgrado en Estrategia y la Maestría en Estrategia. No siendo para más, los dejo con nuestro conferencista invitado en la noche de hoy. Muy buenas noches a todos. Realmente para mí es un placer, una satisfacción, y por qué no un desafío estar aquí en esta casa, de la cual soy egresado. La verdad que la vida se trata de estos desafíos. Nosotros cuando éramos chicos, me acuerdo que cuando éramos más educados que los niños de ahora, entonces cuando nos enojábamos con los amigos, le decíamos, por qué no te vas al Congo, al Congo belga, le decíamos. O si no, le decíamos que le iban a dar para Catanga. Y resulta que cuando uno estudia, hoy tenemos nuestros efectivos desplegados en el Congo belga, y resulta que Catanga fue una de las provincias que combatió cuando el Congo obtiene su independencia de Bélgica. Entonces son cosas que uno las vive y después de alguna manera en el futuro las vuelve a revivir o a verlas en otra dimensión. Y si cuando yo ingresé en la carrera militar, alguien me iba a decir que yo iba a estar en África desplegado en el medio de la selva, una carpa a siete meses, jamás me lo hubiera imaginado, y ahí estuve. Y si alguien me hubiera dicho que alguna vez iba a estar acá en la Universidad Católica hablando de operaciones de paz, tampoco me hubiera imaginado. Bueno, y aquí estoy. Y este es el desafío, y espero que al finalizar la presentación, lo que yo les haya podido aportar les sea de utilidad. No solamente por lo que las operaciones de paz significan, para la paz y la seguridad del mundo, que lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación, sino también para lo que le ha significado a Uruguay en su posicionamiento internacional. Y finalmente, lo que a ustedes les interesa. Brevemente, las operaciones de paz como una ventana de oportunidades para desarrollar actividades de negocios internacionales, de comercio, aspectos que creo que Uruguay no ha acompañado en la verdadera dimensión o en la representación que hace a lo que tiene de efectivos desplegados y su participación a lo largo de esta historia. Muy bien, y yo me voy a parar porque yo, como docente, no puedo estar sentado. Muy bien. La clase abierta, qué objetivo nos fijamos para esta clase abierta. Por ejemplo, esos objetivos nos marcan un camino a seguir, si no, nos desviamos, podemos hablar de cualquier cosa de lo que vinimos a hablar. Bueno, conocer cuáles son los aspectos más relevantes de las misiones de paz de las Naciones Unidas, conocer cuál es el aporte que ha hecho Uruguay a la paz y seguridad internacional y finalmente identificar las distintas oportunidades comerciales que generan las operaciones de paz. Y para eso vamos a seguir el sumario que aparece en pantalla, vamos a hablar los antecedentes de las misiones de paz, nuestra participación y finalmente las operaciones de paz como una ventana de oportunidades. Comenzando entonces, recordemos que las Naciones Unidas adquieren forma oficial el 24 de octubre del año 1945 cuando 50 países, los primeros 50 países miembros reunidos en San Francisco firman la Carta de las Naciones Unidas, posteriormente Polonia se adhiere y es el país número 51 que integra las Naciones Unidas. Hoy esta organización tiene 193 Estados miembros. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas al momento en que se establece como organización mundial mantener la paz y seguridad internacional, lograr la cooperación internacional para resolver los problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y ser el centro encargado de armonizar las acciones de las Naciones para lograr metas comunes? Es importante tener presente que en aquel momento el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que había abarcado a toda la humanidad y que había dejado miles y millones de víctimas. Y en ese momento la comunidad internacional quería darse un instrumento, una herramienta que en el concepto de lo que era la seguridad colectiva permitiera que el mundo no volviera a tener ese tipo de conflictos. Evidentemente que la Guerra Fría, que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera paralizó estos conceptos o estas ideas que tenía las Naciones Unidas al momento de su fundación. ¿Qué son las operaciones de mantenimiento de la paz? De la cual muchos habrán oído, incluso en estos momentos tenemos periodistas desplegados en el Congo y en todos los informativos y en algunos programas están saliendo algunas notas sobre lo que hacen nuestros conciudadanos, nuestros soldados en la República Democrática del Congo. Las operaciones de paz son hoy por hoy una de las herramientas más eficaces que tiene la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas para permitir a aquellos países que sufrieron conflictos, que sufrieron guerras, transitar la difícil vida que va del conflicto a la paz. Y esa es una definición entonces de lo que son las operaciones de paz que lleva adelante Naciones Unidas. Si alguno se pregunta en qué parte de la Carta de las Naciones Unidas están las operaciones de paz, yo le contestaría que ninguna. Sino que en la Carta de las Naciones Unidas hay particularmente tres capítulos. El capítulo 6, que habla sobre el arreglo pacífico de las controversias. El capítulo 7, que habla de las acciones en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Y finalmente el capítulo 8, que habla de acuerdos regionales. Entonces, en determinado momento de la historia, ante determinadas circunstancias, conflictos internacionales, se apoyaron en el contenido de estos capítulos de la Carta de las Naciones Unidas para desarrollar entonces este tipo de operaciones. Normalmente se identificaban las operaciones de mantenimiento de la paz con el capítulo 6, las de imposición de la paz con el capítulo 7, y luego los acuerdos regionales son aquellas actividades que como se va adelante, por ejemplo, la Unión Africana o la Unión Europea, llevando adelante actividades de operaciones de paz con un mandato consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las operaciones de paz fueron como son ahora, no. Como todas las cosas, decía el ácrito, lo único permanente es el cambio, y las operaciones de paz se fueron adaptando a las circunstancias, a las conjunturas internacionales del momento. Entonces las operaciones de paz han tenido una evolución y se dividen en cinco fases. La primera fase que va del año 48 al 56, en la cual se desarrollaron las llamadas misiones de observación. Del año 56 al 73, la creación de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Luego hay una tercera fase que se denomina Renacimiento de las Operaciones de Paz. Una cuarta fase, las operaciones de paz multidisciplinarias. Y finalmente, una quinta fase, que son las operaciones de mantenimiento de paz a partir del denominado Informe Brajimi, que se dio en el año 2000. Y a la continuación les voy a contar brevemente un poquito sobre cada una de estas fases. La primera fase es del 48 al 56, las misiones de observación. En el año 48, Inglaterra divide a Palestina y ahí surge el Estado de Israel inmediatamente la guerra, la primera guerra árabe israelí. Salía de una guerra mundial, la amenaza a un conflicto que podía internacionalizarse, hace que Naciones Unidas medie, establezca un acuerdo de paz y despliega una misión de observación en las alturas del Golán. Esta misión, año 48, se integraba por militares que estaban desarmados y lo que hacían era monitorear el acuerdo del alto de fuego. Entonces se informaban al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas todas aquellas violaciones que habían a estos acuerdos y políticamente entonces se tomaban las medidas que correspondieran. En esta misma fase se crea la misión que vemos en la foto, que fue también el conflicto entre India y Pakistán por la zona de Cachemira, una misión que todavía hoy está vigente y un conflicto que aún hoy está latente. Y ahí también corresponde en esa misión el primer despliegue de un oficial uruguayo en esa misión de Cachemira. La segunda fase. En el año 56, Egipto nacionaliza el Canal de Suez, un lugar clave para el transporte de Mediterráneos y otras zonas. La amenaza de participación de Inglaterra y Francia, el apoyo que tenía Egipto de la Unión Soviética y la posibilidad de que ésta también se transformara en una escalada mundial, hacen que se genere un mecanismo para llevar una solución de paz al conflicto que estaba emergiendo en esta zona, que siempre fue una zona muy caliente, incluso hoy la es. La solución la crea el secretario de ese momento de Naciones Unidas, Darth Hammerkull, y establece el despliegue de fuerzas militares para controlar, generar una zona neutral y permitir entonces el control del acuerdo de paz que se generaba. Esta etapa, que es el despliegue de fuerzas militares, donde el uso de la fuerza solamente se hacía en caso de autodefensa y donde había un consentimiento de los países que aceptaban la presencia de esas fuerzas en el país, termina allá por el año 1960, cuando Bélgica le da la libertad al Congo y inmediatamente surge conflicto entre el gobierno de Patricio Lumumba y Soce Casabú, que era el gobernador de la provincia de Katanga, y ahí un poco también era el enfrentamiento entre Estados Unidos apoyando a la provincia de Katanga y la Unión Soviética al gobierno de Patricio Lumumba. Porque en estos escenarios siempre había un enfrentamiento entre lo que era el escenario de la Guerra Fría, entre estas grandes potencias. Acá las fuerzas de paz se vieron involucradas en el conflicto, participaron, lo que llevó a que en el año 63 tuvieran que retirarse, incluso en esa misión fallece el Secretario General de Naciones Unidas, Hamerkel, no se supo siempre si fue un accidente o si realmente el avión en el cual viajaba había sido derribado. Y ahí entonces la desconfianza, particularmente de los países africanos en cuanto al efecto que tenían estas misiones, la Unión Soviética también, el cuestionamiento hacia la eficacia que pudieran tener y viene entonces un impase en las misiones de paz hasta que en el año 73 se desata la guerra de Yom Kippur cuando Egipto y Siria atacan al Estado de Israel inmediatamente en la reacción de Israel y ahí nuevamente, zona Medio Oriente, zona de conflicto, otra misión de paz que se despliega, la misión de UNDOF, que fue una misión realmente muy exitosa, que también logra llevar la paz a esta zona. La cuarta fase son las operaciones de paz multidisciplinarias y comienzan allá por el año 89 cuando Sudáfrica le da la independencia a Namibia, había un movimiento revolucionario, por el movimiento independentista de Namibia y ahí lo que se busca es favorecer la creación del Estado, entonces se le agrega a la fuerza militar ya un componente policial, un componente electoral para que llevar adelante las elecciones de un nuevo gobierno y por eso entonces se le agregan a los militares ya otro tipo de componentes y este concepto entonces de las fuerzas de paz multidisciplinarias. A partir del 2001, ¿qué sucede? En esa época, a partir del 89, que es cuando en noviembre del 89 cae el mulo de Berlín, finaliza el periodo de la Guerra Fría, se suponía que el mundo debería transitar por un proceso de paz y justamente sucede lo contrario, la cantidad de conflictos técnicos, religiosos que estaban latentes florecen, entonces hay una cantidad de operaciones de paz que se desplegan en el mundo, muchas de ellas fracasaron, entonces Naciones Unidas se lleva a preguntarse cuál había sido el problema de este fracaso, entonces, esto es textual, una carta, el comienzo es una carta que le hace el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, a la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad, donde le informa que dispuso que Lagdar Brahimi, que era el ex Ministro de Relaciones Estudios de Argelia, con un grupo de especialistas en temas de operaciones de paz, de ayuda humanitaria, de asistencia de trabajos de desarrollo, hicieran propuestas para mejorar la eficacia de estas operaciones. Bueno, ese informe generó que las operaciones de paz que se desplegaron a partir de ese momento fueran operaciones de paz con mandatos, mandatos es, el mandato es la resolución del Consejo de Seguridad que autoriza el despliegue de la misión, fueran mandatos más robustos que permitieran entonces asegurarle del terreno el cumplimiento de la misión que se le daba a los cascos azules de Naciones Unidas. Si bien el personal militar sigue siendo hoy el elemento fundamental de las operaciones de paz, también, como pueden ver, participan hoy administradores, economistas, agentes de policía, expertos jurídicos, personal de remoción de minas, observadores electorales, observadores de derechos humanos, especialistas en asuntos civiles y de gobernanza, trabajadores de asistencia humanitaria, y expertos en comunicación e información pública. Hoy las operaciones de paz, no solamente aquel contingente militar que veíamos que se desplegó, ni los observadores del año 48, ni los contingentes del 56. Hoy las operaciones de paz involucran miles de personas y en esta gama de especialidades o ocupaciones que vemos en pantalla. ¿Cuáles son los objetivos de las actuales operaciones de paz multidimensionales? ¿Por qué se despliegan? ¿Por qué están en el terreno? Particularmente, facilitar procesos políticos. Ejemplo, Haití. Haití, un país que estaba paralizado y que después de un proceso electoral hoy tiene un gobierno que fue elegido por el pueblo y que entonces permite que el país comience a desarrollarse. Proteger a civiles. Hasta la Segunda Guerra Mundial, de cada 10 muertos en la guerra, uno era civil. Las guerras de hoy, de cada 10 muertos, 8 son civiles. En los conflictos que hoy está viviendo el mundo. Entonces, una de las principales misiones que se le asignan a las misiones de paz es proteger civiles. Yo recuerdo un relato de gente de Niños del Congo que lo dijeron periodistas que habían ido que le preguntaban a una niña congolesa las operaciones de paz, la presencia de los cascos azules es importante y ella le contesta. Yo repito lo que dijo en un seminario una periodista que fue la que tuvo el testimonio. Y ella le contestó, dice, mientras no estaban acá los cascos azules, yo cada vez que iba a mi casa a la escuela corría el riesgo de ser violada tanto por los rebeldes como por el ejército del Congo. Hoy con los cascos azules yo puedo ir a la escuela, puedo educarme y no tengo ese problema. Digo para que tengan en cuenta cosas que para nosotros pueden parecer muy extrañas, pero que en ese tipo de zonas es la moneda de cada día. Otras actividades que llevan es ayudar al desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes. ¿Esto qué significa? Bueno, las partes en conflicto que firman acuerdos, esos voluntariamente se desarman, pero no solamente desarmarse, es reintegrarlos. Por ejemplo, en África es muy común ver a los niños soldados. Se estila, los movimientos rebeldes pasan por las distintas tribus, se llevan a los niños y los transforman en niños soldados. Yo recuerdo en Mozambique haber ido a un campamento rebelde y en camino los que estaban de guardia eran niños de 11 años con su fusil, su uniforme y ahí estaban. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos niños después se reintegren a la sociedad y sean de alguna manera personas normales que puedan desarrollar sus actividades en ese entorno? Esas son las actividades que desarrollan entonces las operaciones de paz. Apoyar la organización de procesos electorales, esto prácticamente ha estado presente en muchas de las misiones, estuvo en Haití, en el Congo, en Mozambique, y también recuerdo el proceso electoral. Proteger y promover los derechos humanos, en estos países prácticamente los derechos humanos no se conocen, ya no saben que existen y por la propia cultura que tienen, realmente son muy contrarios al concepto que tenemos nosotros de los derechos humanos y finalmente se ayuda a restablecer el estado de derechos y tratar que el país entonces sea un país viable y se pueda incorporar al conjunto de la comunidad internacional. Todas esas actividades que acabo de decir no son posibles si no se mantiene un ambiente de paz y seguridad que es la tarea que nuevamente desarrollan las fuerzas militares desplegadas a lo largo de todo el proceso de la misión. Ese ambiente de paz y seguridad es lo que permite que el resto de los componentes de la misión desarrollen sus actividades. ¿Cuáles son las actividades de mantenimiento de la paz? Prevención de conflictos, establecimiento de la paz, imposición, mantenimiento y consolidación. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? La prevención de conflictos es cuando a través de los negociadores ante el posible surgimiento de un conflicto va a ser negocia y se evita que el mismo estalle. Para eso hay negociadores especialistas en Naciones Unidas que se dedican a esa tarea. El establecimiento de la paz es cuando el conflicto estalló. Bueno, hay que tratar de que las partes en el conflicto logren firmar un acuerdo de paz. Recuerdo en estos últimos tiempos Kofi Annan como exsecretario de Naciones Unidas ofreció sus buenos oficios para dar una solución a la guerra civil de Siria en el cual no tuvo éxito en su gestión. Pero eso es entonces gestiones para establecer la paz. Lograr que las partes firman un acuerdo por ejemplo en Mozambique habían dos facciones. Estaba el gobierno que era el frente de la liberación nacional de Mozambique y la RENAMO que era la resistencia nacional mozambicana. Estuvieron en guerra muchos años a través de las negociaciones de Naciones Unidas logran firmar el acuerdo de paz de Roma y sobre este acuerdo de paz se despliega la misión de Naciones Unidas para asegurar el cumplimiento de ese acuerdo. La imposición de la paz es la participación de fuerzas militares para poner paz en una zona de guerra y conflicto. ¿Cuál es el ejemplo que debo tener más claro? Fue cuando Irak invade Kuwait Naciones Unidas en forma progresiva va estableciendo una serie de resoluciones para que abandonara el territorio de Kuwait para que luego sanciones tipo bloqueos finalmente termina entonces con la coalición y el empleo de las fuerzas militares para retirar a Irak de Kuwait. Eso es entonces imposición de paz. Otro ejemplo fue el proceso de los Balcanes entre el año 91 y 99. el mantenimiento de la paz es esa actividad en la cual hay un acuerdo de paz firmado y las fuerzas lo que hacen es monitorear que ese acuerdo se cumpla y finalmente la consolidación de la paz tiene que ver con toda la reconstrucción del país. el país después de un conflicto queda prácticamente destruido o a veces se está recuperando y le pasa como a Haití un terremoto que destruye todo lo que está ahí y bueno y hay que trabajar para lograr que ese país comience a generar infraestructura educación telefonía caminaría bueno eso es entonces la etapa que se llama consolidación de la paz y acá un poco entonces gráficamente si tenemos una línea de conflicto y de cese de fuego la prevención del conflicto siempre actúa antes que este estalle entre el conflicto y el cese de fuego está estableciendo la paz o sea la negociación los buenos oficios o la imposición de la paz para terminar con el conflicto y luego viene el mantenimiento de la paz después que el conflicto termina y la consolidación que se cumple junto con el mantenimiento de la paz por supuesto que el proceso político siempre está presente a lo largo de todas estas etapas Naciones Unidas ha desarrollado 54 operaciones finalizadas hoy tiene 16 operaciones en curso lo que hace un total de 70 operaciones a lo largo de su historia si las vemos en cada una de las fases que les habíamos visto la fase de lo que eran las misiones de observación tenemos dos en la segunda fase que eran las fuerzas militares 8 en la tercera fase que era el renacimiento de las fases 3 esta línea que marca la caída del muro de Berlín año 89 y tenemos 42 operaciones de paz con posterioridad a la caída del muro de Berlín y luego del informe de la GIMI en el año 2000 tenemos 15 operaciones de paz las cuales como decía ya se desplegaron con mandatos más robustos estas son las misiones actualmente en curso evidentemente que toda la zona de Medio Oriente y África son las zonas donde se concentran las operaciones de paz las zonas de hoy de mayores conflictos finalmente le voy a pasar un video cortito donde va a poder estar en inglés pero particularmente quiero que vean las imágenes que representan un poco lo que son las Naciones Unidas y además creo que al público femenino de alguna manera le va a gustar lo que le vean Peace is not just a colored ribbon it's more than a wristband or a t-shirt it's not just a donation or a 5k race it's not just a folk song or a white dub and peace is certainly more than a celebrity endorsement peace is a full-time job it's protecting civilians overseeing elections and disarming ex-combatants the UN has over 100,000 peacekeepers on the ground in places others can't or won't go doing things others can't or won't do peace like war must be waged a community international to ensure peace and security in the world we have a little bit of the participation of Uruguay in this international international Uruguay is present in the operations of peace a partir of the year 52 when despliega its first observatory in Cachemira in the area of India Pakistan luego en el año 92 despliega su primer contingente militar más de mil efectivos en Camboya imagínense del otro lado del mundo una zona selvática terreno completamente diferente al cual nosotros estamos acostumbrados a conocer y finalmente perdón esta isla de la levantación uruguayna en Camboya y esta acá es una operación de paz que se despliega a Uruguay en la península Sinaí era un conflicto que había entre Egipto e Israel en aquel momento Rusia había vetado la operación de paz entonces surge una misión que no está encuadrada en Naciones Unidas pero sí es en el cumplimiento del tratado de Camp Davis de la cual Estados Unidos Israel y Egipto lo llevan adelante entonces hay una participación ininterrumpida de Uruguay en este tipo de operaciones desde el año 1952 estas son las misiones que ha cumplido Uruguay y realmente ha estado presente prácticamente en esta bandera en los más diferentes lugares del mundo los lugares que aparecen perdón que aparecen en que aparecen en negro son los lugares donde estuvimos con contingentes militares en Camboya en Mozambique y en Angola en dos oportunidades y actualmente Uruguay está presente en el Sinaí con 58 efectivos en Afganistán con un observador en Haití con 903 efectivos en Sahara Occidental con un observador en Costa Marfil con dos observadores en la República Centroafricana y Chad con un observador y en el Congo con casi mil efectivos 979 esa es la presencia del despliegue actual de Uruguay en las operaciones de paz del mundo hacia por el 2009 2010 Armando Satorrete es un fotógrafo uruguayo que pidió para ir a Haití al Congo a sacar es un fotógrafo muy conocido a sacar fotos y cuando vino y él vio lo que hacían los soldados uruguayos realmente publicó un libro con esas fotos que lo llamó Más allá del deber ¿por qué Más allá del deber? porque logró captar a través de su cámara una cantidad de actividades que nuestros soldados desarrollaban Más allá de aquellas misiones que eran propias del contingente militar por eso lo llamó Más allá del deber por ejemplo y las que estemos en fotos todo lo que tiene que ver con abastecer de agua a la población o atender a un niño donde no existe la este es un este un hogar para lisiados donde Uruguay apoya construcción de escuelas la gratitud de los congoleses hacia nuestros soldados pequeñas fotos pero que marcan lo que nuestros soldados no porque sean sino lo que ahí se deja entrever es el espíritu solidario que caracteriza al pueblo de Uruguay que nos caracteriza a cada uno de nosotros y que ese espíritu se lleva y se pone manifiesto en los distintos lugares del mundo y lo que permite que el uruguayo sea siempre bien considerado en los distintos lugares donde se encuentra esta es la lista de países contribuyentes de tropa Uruguay en el mundo es el décimo primer país contribuyente de tropa con 2.154 efectivos hoy esto es abril del año 2013 si hicimos la proporción entre aportes efectivos y la población seríamos el primer país porque si vemos los países que están por encima de nuestros son países que tienen poblaciones realmente muy grandes no está ajena la participación femenina en las operaciones de paz Uruguay es el octavo país en participación de la mujer en las operaciones de paz hoy con 111 mujeres presentes tanto en el Congo como en Haití o en el Sinaí desde el comienzo de su despliegue en Camboya a la fecha Uruguay ha desplegado más de 40.000 soldados en misiones de paz es un número muy grande y hemos tenido de esos 40.000 31 personas que no regresaron a sus casas que es propio de la actividad que uno desarrolla ¿cuáles son las condiciones que Uruguay tiene para participar en las operaciones de paz? son las que tienen que ver con los principios de la política exterior del Estado de Uruguay la no intervención en los asuntos internos de otros países la libre determinación de los pueblos la solución pacífica de las controversias y el respeto por el derecho internacional humanitario antes de desplegarse en cualquier misión a pedido de Naciones Unidas se ve si la misión cumple con estos requisitos y en caso que así sea el Poder Ejecutivo aprueba o resuelve salir y el Poder Legislativo es siempre el que autoriza la salida de contingentes fuera de nuestro país ¿cuál es el impacto que ha tenido la participación de Uruguay en las operaciones de paz? Yo quise resumirlo en tres puntos en lo que tiene que ver con política exterior con el punto de vista económico y con el punto de vista institucional de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de la política exterior esta actividad comenzó con un tema del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas participar en Cambós había un divorcio en aquel momento entre lo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa con el tiempo esta participación fue generando un conocimiento de la comunidad internacional sobre Uruguay que logró tener resultados importantes cuando por ejemplo en el año 2009 el presidente Tabález Vázquez va a la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas y es invitado a participar por el presidente de Estados Unidos Barack Obama como uno de los principales países contribuyentes de tropas de Naciones Unidas e incluso cuando cierra esta reunión de jefe de Estado lo invitan a que él haga uso de la palabra por ser Uruguay uno de los países que había tenido mayor participación y yo en mi entender creo que ahí es cuando la política exterior se da cuenta de el aporte de lo que había significado esa participación silenciosa de Uruguay a lo largo de todos esos años en las distintas operaciones de paz y posteriormente en el año 2010 cuando nuestro canciller hace el planteamiento formal ante Naciones Unidas para hacer que Uruguay era aspirante a integrar como miembro no permanente el Consejo de Seguridad para el periodo 2016-2017 y cuál es el apoyo de este pedido y bueno es todo el aporte que Uruguay hizo a la comunidad a la paz y seguridad internacional a través de la participación de sus ciudadanos en las operaciones de paz desde el punto de vista económico muy bien hay beneficios directos indirectos e inducidos los directos normalmente Naciones Unidas paga un promedio de 1.100 dólares por cada uno de los soldados que se despliega si nosotros estimamos que tenemos 2.000 efectivos estamos hablando que por mes ingresan al país 2 millones de dólares por concepto de participación de nuestros soldados en operaciones de paz ese dinero que normalmente lo cobran acá las familias evidentemente son volcados en nuestro mercado en nuestro mercado interno ya sea refacción de viviendas compra de terreno electrodomésticos otro tipo de actividades es un dinero que directamente se vuelca a la cadena de consumo de nuestro país a su vez también recibe dinero Naciones Unidas por todo el equipo militar que está desplegado en las misiones de paz a los efectos de mantenimiento o la reposición por desgaste y eso es un promedio de 30 millones de dólares anuales que se reciben o sea que los 30 millones de equipo más los 20 millones de personal estamos hablando de 50 millones de dólares que entran al país por concepto estas misiones en el año 2009 Uruguay exportó 6 millones de dólares por vino por exportación de vino para que tengan una idea por comparar algo son 50 millones de dólares que ingresan promedio anualmente al país como resultado de la participación de las fuerzas armadas en operaciones de paz indirectamente quien se beneficia las empresas las barracas los que venden las empresas que venden material militar para reposición a las fuerzas armadas y por supuesto la DGI que es la que recibe los impuestos por lo menos el 22% de IVA de todos esos gastos el país lo está recibiendo el gobierno o rentas generales a través de la DGI y finalmente hay un concepto de inducidos que hoy no tengo ningún ejemplo presente pero por ejemplo hubo una oportunidad cuando estaba Pluna cuando hay que trasladar a las tropas desde Montevideo hacia las áreas de misión se contrata una empresa y nuevamente sería prioridad a las empresas de bandera nacional y Pluna en más de una oportunidad participó y generó recursos para el ente en su momento desde el punto de vista institucional la ventaja que tiene y bueno la posibilidad de conocer otros ambientes de conocer otros ejércitos del mundo cómo se comportan cómo trabajan de conocernos a nosotros mismos las capacidades que tenemos las posibilidades de aplicar permanentemente la preparación que tiene acá el personal militar esos están ahí las 24 horas del día durante todo el transcurso de su misión o sea que desde el punto de vista profesional es una experiencia hoy por hoy es única también tiene aspectos negativos como son aspectos de salud contraer tipo de enfermedades que acá no existen la malaria particularmente es la que más nos incide en nuestras fuerzas y también lo que significa el alejamiento del padre de familia o de la madre del hogar por un periodo de 9 meses o un año todo lo que incide de repente en su familia como todas las cosas en la vida ventajas y desventajas de esa participación y acá tenemos un reconocimiento que hizo el secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan con respecto a la participación de Uruguay en el Congo y del actual secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon que también hizo un reconocimiento a la participación de Uruguay en las operaciones de paz particularmente en este caso la participación en Haití muy bien y después que vimos las operaciones de paz en el mundo las operaciones de paz en Uruguay lo que aquí a los jóvenes estudiantes de negocios internacionales les puede interesar las Naciones Unidas como una ventana de oportunidades haciendo negocios con Naciones Unidas hay mucha gente muchas empresas en el mundo que hacen negocios con Naciones Unidas ¿cuál es nuestro potencial cliente? ¿qué características tiene este potencial cliente? veamos es un cliente que tiene 193 Estados miembros de Naciones Unidas que maneja un presupuesto de operaciones de paz anual de 7.33 billones de dólares que representa poco menos que el 0.5% del gasto militar anual en el mundo que tiene desplegados en distintos lugares casi 110.000 hombres que trabaja con la Unión Africana con la Unión Europea con el Banco Mundial con el programa Naciones Unidas para el Desarrollo y con ONU Mujer que está presente en 16 misiones en 4 continentes la más grande es en Darfur con casi 25.000 hombres que tiene desplegado todo este material 46 aviones 12 barcos 147 helicópteros 33.437 vehículos 22 hospitales y 252 médicas clínicas clínicas médicas correcto a todos estos esto hay que mantenerlo hay que abastecerlo a esta gente hay que alimentarla que está desplegado en más de 5 millones de kilómetros cuadrados en estos 16 países y que la población a la cual atienden de forma directa o indirecta son 169 millones de personas o sea que un cliente realmente potencial importante veamos Naciones Unidas ¿qué es? Naciones Unidas está compuesta por una variedad de entidades normalmente tenemos referencias al Consejo de Seguridad y la Asamblea General es lo más visible pero realmente tiene una cantidad de programas y organizaciones que la integran y cada una de esas entidades tiene su propio mandato y la forma de comprar la forma de contratar y cubren ámbitos políticos económicos sociales y científicos tecnológicos etc. Acá más que nada no vamos a ver cada una de estas pero para que tengan idea del número de organizaciones que están presentes en Naciones Unidas ¿qué compre Naciones Unidas? Compre lo que está en pantalla alimentos productos farmacéuticos vehículos ordenadores y programas informáticos software donde Uruguay tiene un buen potencial edificios prefabricados yo recuerdo estando en Nueva York en una visita me pidieron una entrevista a un grupo español que quería desarrollar casas prefabricadas para facilitar el despliegue en las distintas misiones entonces me preguntaban quería saber qué características deberían de tener de qué medidas con qué condiciones porque ahí hay muchas Naciones Unidas da un dinero para todo lo que tiene que ver con la acomodación de las tropas y bueno y es una ventana oportunidad tenerse algo prefabricado que se instale con las comodidades y que se adecua a distintos ambientes en los cuales las misiones de paz se despliega era una empresa española equipo de telecomunicaciones material de laboratorio productos químicos material de construcción servicios de seguridad lo que tienen con servicios servicios de personal ingeniería construcción servicios corporativos servicios de transporte imprenta servicios de consultoría y servicios de telecomunicaciones o sea que hay una gama muy importante de actividades que Naciones Unidas contrata en el mundo para poder desarrollar sus misiones hay una página actual que es la página de Naciones Unidas Global Marketplace ustedes entran acá en esta página y van a tener un informe anual de estadísticas una guía general de los negocios que se pueden desarrollar consejos prácticos de cómo hacer negocios con Naciones Unidas y aquí es donde salen todos los anuncios de concursos públicos para comprar entonces el desafío que le queda a ustedes como futuros licenciados en negocios internacionales la posibilidad de en algún momento poder incursionar en este campo Uruguay en esto ha sido realmente esquivo porque esa larga participación que ha tenido con todos los efectivos realmente nos fue acompañado como por ejemplo Brasil Brasil es un país donde van sus efectivos militares ahí van todas sus empresas entonces en Haití toda la parte de caminería la están haciendo empresas brasileras hay posibilidades de telefonía programas de desarrollo de agricultura hay una cantidad de campos y Brasil es uno de los países que siempre acompaña esta participación con todo lo que tiene que ver con sus negocios internacionales otras consideraciones no solamente en las misiones de paz están los fondos de Naciones Unidas hay una cantidad de organizaciones no gubernamentales programas gobiernos que apoyan con fondos las actividades o la reconstrucción del país y que a través de la presentación de programas se pueden lograr entonces determinadas contrataciones otro aspecto importante de las operaciones de paz es lo que tiene que ver con la zona de paz y su incidencia en el comercio internacional por ejemplo en el año 92 ¿por qué la misión de Camboya? era la época donde estaba el resurgimiento de los líderes asiáticos recuerda aquel concepto entonces una zona de guerra como estaba en aquel momento Camboya de cual Vietnam era vecino si no se lograba consolidar la paz no se lograba el desarrollo comercial y hoy Vietnam Camboya son países que han logrado realmente un desarrollo económico muy importante la participación de Naciones Unidas en un pequeño lugar que se llamaba Timor Oriental frente a Australia ¿por qué era? porque por el pasaje entre Timor Oriental y Australia el tráfico marítimo se incrementaba muchísimo por los costos los fletes cuando se pasan por zonas de guerra o zonas de conflicto tienen un costo mucho más elevado que el normal entonces la necesidad de darle paz a esa zona motivó el despliegue de la operación de paz de Naciones Unidas o sea que está muy relacionado la zona de paz con el comercio internacional imagínense ustedes hoy como amenazó unos meses atrás el presidente de Irán de en caso de ser atacado que él iba a atacar a Israel iba a desencadenar una guerra mundial ¿se imaginan el precio el precio del petróleo un lugar en el que prácticamente se abastece el mundo ¿cómo subiría si surge una guerra en ese lugar? entonces la política exterior la paz y seguridad y los negocios internacionales están muy estrechamente relacionados finalmente decirles que Uruguay tiene una delegación permanente en las Naciones Unidas que sería el contacto natural para poder de alguna manera incursionar a aquellos que piensan que puedan hacerlo en este tema que vimos de los negocios internacionales con Naciones Unidas muy bien hasta acá llega la presentación quedamos abiertos un espacio para preguntas si las tienen muy bien ¿no? muy bien bueno primeramente voy a agradecer al director del Centro de Altos Estudios Nacionales el general Burone por la excelente charla que nos ha brindado la noche de hoy y vamos a proceder entonces a lectura de algunas preguntas que nos han hecho llegar y los animo a que si alguien más tiene una pregunta no pierda la oportunidad de hacerla primera pregunta nosotros como licenciados en negocios internacionales ¿cómo podemos ser parte de las misiones de paz? creo que la la respuesta a esto está en la última parte de la presentación que es tratar de incursionar animarse a incursionar en esta en este campo que es proveer ser proveedor de Naciones Unidas o de alguna manera poder desarrollar algún tipo de proyectos en los países que están saliendo de los de los conflictos yo recuerdo en Haití hubo un proyecto de Antel para llevar adelante el desarrollo de la telefonía celular proyecto que al final no tuvo andamiento no sé exactamente qué fue lo que pasó pero creo que son ese tipo de emprendimiento de los que se pueden llevar adelante hay un proyecto que también que lleva adelante la Universidad de la República en Haití también que es para desarrollar un programa de agricultura en Haití o sea que hay dos caminos todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los fondos que hay de las organizaciones gubernamentales y de distintos programas de apoyo a la reconstrucción de los países ese es un camino y el otro camino es tratando de incursionar en ser abastecedor de Naciones Unidas muchas veces nosotros en Mazamérica recibíamos la carne y era carne que venía de frigoríficos uruguayos que la compraban empresas de terceros países que no eran nacionales los compraron nosotros y se la vendían a Naciones Unidas por ejemplo la yerba nosotros recibíamos la yerba no vamos a decir la marca por no hacer propaganda que también en vez de exportarla directamente la fábrica de Uruguay la compraban otros países la compraban en Uruguay y ese país se lo vendía a su vez a Naciones Unidas entonces nosotros nos preguntábamos ¿y por qué no es Uruguay el que abastece de serba o el que abastece de carne a Naciones Unidas cuando vimos que el presupuesto que tiene Naciones Unidas a lo largo del año es un presupuesto muy importante y que para nuestra economía puede tener resultados realmente interesantes no sé si evidentemente como no sé quién la preguntó no puedo decir si le quedó satisfecha la pregunta que tenía muy bien segunda pregunta además de militares ¿qué otros profesionales podrían ir de misión? bueno los que sí están permanentemente son los doctores los doctores es un problema que hoy tiene la Fuerza Armada porque claro los doctores que están que forman parte de la Fuerza Armada también tienen otros trabajos acá entonces nuestros doctores son multiempleo entonces si desplegan nueve meses en el área de misión normalmente pierden después cuando vienen muchos que esos trabajos no los tienen y la continuidad que ha tenido la participación de Uruguay desde el año 2002 en el Congo y 2004 en Haití lleva a que muchos de los médicos se hayan repetido y no quieran salir entonces hoy se está apelando a médicos jóvenes recién recibidos que ingresan momentáneamente como soldados cumplen su actividad como médicos en la misión de paz y cuando vienen piden su baja del ejército yo me quedé sorprendido una experiencia estando en el Congo había una pareja de médicos que en definitiva fueron novios y se casaron de que eran muy aguerridos parecían mejores que nuestros oficiales y digo ¿ustedes dónde estudiaron? y tomé contacto con jóvenes uruguayos que habían estudiado medicina en Cuba y cuando llegan acá como no tienen una inserción inmediata muchos de los que han ido en misiones de paz médicos jóvenes son médicos egresados de Cuba después tenemos abogados son pocos psicólogos tenemos presentes desplegados en los contingentes lamentablemente la noticia es mala que en negocios internacionales no hay nadie pero sería bueno que en algún momento hubiera un relacionamiento entre relaciones exteriores todo lo que tenía que ver con economía y finanza y la empresa privada para tratar de desarrollar emprendimientos todavía existe un divorcio entre relaciones exteriores y el despliegue de los militares en operaciones de paz por ejemplo nosotros estamos en el Congo todos los países grandes los que tienen contingentes importantes desplegados tienen su consulado o tienen su embajada en el país Uruguay no la tiene ni en Haití ni en el Congo y el embajador concurrente que tienen en el Congo en vez de ser el de Sudáfrica que es parte del área de misión es el que está en Egipto son esas cosas que a una vez se les cuesta entender pero lo importante es que hoy tenemos un embajador concurrente antes había un divorcio entre lo que eran relaciones exteriores y nuestro Ministerio de Defensa y los negocios internacionales nuestras embajadas son la primera puerta que tenemos para realizar negocios en el mundo entonces yo creo que el canal el lugar para los licenciados en negocios internacionales debería ser por ese camino y que otros profesionales a veces me ayudan bueno militar por supuesto asistentes sociales asistentes sociales y también se les explican algunas asistentes sociales y después bueno todo lo que tiene que ver con la medicina nurse enfermeras y creo que traductores también si llevamos traductores de inglés esas son digamos las profesiones que están más allá de las militares presentes en las áreas de emisión bueno la siguiente pregunta también anda más o menos por esa línea y es la siguiente ¿es viable pensar en enviar junto a periodistas y representantes del parlamento como hay hoy en el Congo a empresarios uruguayos que ayuden a detectar posibles nichos de mercado? y yo creo que sí es solamente plantearlo este creo que la vida en el periodo es gestión que la que no se realiza y bueno ¿qué se aprovecha? cada nueve meses nuestros contingentes rotan entonces ahí en los vuelos que van y vienen aprovechan a ir como fueron ahora de la Comisión de Defensa del Senado o como van periodistas y por qué no ante un planteamiento de alguna empresa que esté interesada para tratar de ver en qué se puede ir a incursionar en el Congo o mismo en Haití yo en Haití y en el Congo que estuve yo realmente creo que hay un campo vastísimo de cantidad de cosas para poder hacer o desarrollar falta solamente conocer bueno y aquellos que saben desarrollar algún tipo de proyecto para que pueda los proyectos no son ni chicos ni grandes sino que tienen que ser creo que tienen que ser innovadores no competir con los grandes países sino tratar de incursionar en aquellas áreas donde donde no están todavía explotadas la siguiente pregunta dice ¿por qué existe tan poca participación de países desarrollados en las misiones de paz? Excelente pregunta la respuesta es difícil decir cuál es la respuesta ¿por qué? evidentemente que uno de los problemas que tienen yo recuerdo Estados Unidos cuando estuve yo allá como instructor a eso les cuesta mucho después porque el soldado uruguayo es un soldado que se prepara para el combate para la guerra que es su misión fundamental la defensa de la patria pero también tiene la característica de desarrollar actividades como pintar en una escuela o ayudar en caso de inundaciones es un soldado que como todos los soldados cumplimos todo tipo de actividad en Estados Unidos el soldado se prepara solamente para la guerra entonces decían que reconvertir después o sea volver a reentrenar al soldado que vino a una operación de mantenimiento de paz donde no es lo mismo prepararse para una situación de guerra o de imposición de paz que de mantenimiento le hacía muy costoso entonces normalmente los países de primer mundo no se involucran directamente en el envío de contingentes esta es una de las razones que yo creo por las cuales no lo hace y después también el tipo de equipo que ellos tienen son equipos muy costosos de alta tecnología y evidentemente que también el mantenimiento los costos que tendría la participación de estos contingentes ese mantenimiento de paz no creo que les sea de redituable y aquel resultado yo decía de la experiencia que se tiene de participar para nosotros por ejemplo un conductor de un vehículo mecanizado que no es normal manejar acá podemos manejar camiones pero un tanque un vehículo mecanizado no se maneja todos los días un soldado en Mozambique ha llegado a manejar 60.000 kilómetros por mes ¿cómo hacemos acá para que una persona de esa maneje ni 100 kilómetros por mes? porque hay un costo de combustible la cantidad de cosas entonces eso para nosotros es importante en cambio para países de primer mundo eso lo tienen como parte de su formación y esos han participado han participado en las misiones de imposición de la paz han estado presentes la Unión Europea en la zona de los Balcanes o la OTAN en Afganistán o sea que están presentes en las operaciones prácticamente o particularmente que son de guerra mismo si no hay más preguntas a mí me gustaría hacerle una pero antes voy a comentarle que me tomé la libertad de hurgar un poco en las estadísticas de Naciones Unidas que recién a partir del informe de Brahimi fue que empezaron a llevarla de forma sistemática fue a partir del año 2000 y la verdad que llama mucho la atención que en ese periodo desde el año 2000 hasta el presente que el general nos dijo que Uruguay hoy ocupa el décimo lugar en el país que más tropas aportan a Naciones Unidas bueno bajó de lugar porque siempre desde el año 2000 hasta el presente estuvo siempre en el top 10 dentro de los 10 primeros países y llegó a estar en el séptimo lugar de países mayor proveedores de tropas a Naciones Unidas y una cosa que llama la atención hablando de la participación de países desarrollados en las misiones de paz hoy en día Uruguay tiene más mujeres en misiones de paz que todas las tropas que tiene Estados Unidos al servicio de la ONU no estoy hablando de otras misiones al servicio de la ONU Uruguay tiene más mujeres que todas las tropas de Estados Unidos al servicio de la ONU entonces con este breve preámbulo me gustaría preguntarle su opinión a ver cómo visualiza que van a evolucionar en el futuro las misiones de paz se mantendrán se van a reducir y cómo visualiza usted la participación de Uruguay en las misiones de paz yo creo que las operaciones de paz tienen para un tiempo más porque hoy por hoy en un mundo de conflictos lo vemos en Medio Oriente los conflictos latentes las operaciones de paz como decía al principio son una de las principales herramientas que tiene la comunidad internacional para de alguna manera oponer fin a los conflictos y asegurar en el caso de que haya un acuerdo de paz asegurar el cumplimiento del mismo y yo creo que en este mundo donde se trata de evitar la guerra por los costos que las mismas tienen desde el punto de vista de la población social económico las operaciones de paz es un instrumento muy válido para evitar los conflictos o en el caso que estos existan para lograr esa transición del conflicto de la paz ahora ¿cómo van a seguir? y bueno como todas las cosas se van se van reacomodando entonces después del año 2000 aquel concepto que las operaciones de paz habían fracasado yo personalmente tengo mi duda si realmente las operaciones de paz habían fracasado o quizás esas operaciones de paz que vimos 45 5 particularmente todas en el periodo cuando Butros Butros Gari fue el secretario general y yo creo que en aquel momento Naciones Unidas había pretendido ser entre comillas el ombligo del mundo es decir lo más importante y todo tenía que pasar por ahí entonces hubiera muchas misiones de paz que se desplegaron en territorios donde no había ninguna paz que mantener o sea donde el conflicto todavía estaba presente y donde no se le asignaban los recursos ni humanos ni materiales necesarios para cumplir la misión y eso por supuesto que lleva al fracaso de la misión entonces este concepto ahora que ha evolucionado del año 2000 después vino lo que se llama la doctrina Capstone y hoy Naciones Unidas se formula lo que se llama el nuevo horizonte de las operaciones de paz donde están buscando cómo van a seguir adelante con las misiones de paz el uso de la fuerza hasta el año 2000 se decía que era solamente en autodefensa o en defensa de instalaciones de Naciones Unidas posteriormente en el informe de Brahim se decía que el uso de la fuerza había que hacerlo en autodefensa defensa de las instalaciones de Naciones Unidas y de la población civil lo que sin duda debe ser así pero hoy por hoy dicen que el uso de la fuerza es para la autodefensa y para el cumplimiento del mandato ¿qué es el cumplimiento del mandato? es bueno es que las partes que están de alguna manera involucradas en el conflicto cumplan el acuerdo de paz del cual ellos se comprometieron a llevar adelante entonces ha habido una escalada o una evolución en el uso de la fuerza militar desde la autodefensa hasta el uso de la fuerza para cumplir el mandato y hoy hay un ejemplo en el Congo últimamente se ha desplegado ante un problema que hay en el este en la zona de allá de la ciudad de Goma de los Kibu se despliega una brigada de intervención africana y eso ha generado determinados una determinada situación que no es la común es una fuerza de intervención es una fuerza de paz donde están los cascos azules es decir Naciones Unidas va tratando de encontrar soluciones que permitan desactivar conflictos que se le van presentando porque el aporte que hicieron todo lo que significó hasta ahora la misión de paz en el Congo a la comunidad internacional tiene un valor muy importante y a veces no se permite que eso fracase por determinadas circunstancias o grupos que puedan aparecer y pongan en peligro el cumplimiento de la misión entonces esa evolución que se está viendo que cada día es más fuerte el uso de la fuerza puede llevar a Uruguay a que de alguna manera quede comprometida su participación porque uno de los principios de la participación que habíamos visto era de la política exterior del Estado es la solución pacífica de las controversias entonces cómo este principio de solución pacífica de la controversia se lleva de la mano con estas fuerzas de intervención o esta brigada de intervención que está en el Congo eso evidentemente que es un problema no nuestro es un problema político de la política exterior del Estado del Poder Ejecutivo y por supuesto de nuestro Poder Legislativo pero respondiendo creo que hay operaciones de paz por mucho tiempo creo que estas van diciendo van incrementando el uso de la fuerza para el cumplimiento del mandato y que de alguna manera nos va a poner a nuestro gobierno a analizar más en profundidad las futuras participaciones porque antes de participar se evalúa este escenario en cómo es entonces el empleo del medio militar es para asegurar un proceso de paz o es para hacer que la paz se cumpla son conceptos diferentes asuntos públicos para conocer mejor para saber más es para se cumpla y que la paz se cumpla